¿No logras atraer lo que deseas? ¿Sientes que fallas en algo y por eso no se dan tus sueños? Pues probablemente estás cometiendo un error que es muy común, muchas personas lo cometen. ¿Y en qué se basa ese error? Se basa en la comunicación. ¿Cómo que es la comunicación? La mayoría de las personas no saben cómo pedir al universo, no saben cómo pedir para que se le haga realidad lo que desean, lo que quieren, lo que sueñan, lo que aspiran para su vida en dinero, en salud, en amor, en lo que sea. Y como no saben pedir, pues no saben comunicarlo. Y como no saben comunicarlo, nunca se le entiende. El universo simplemente va a entender lo que tú crees al final, lo que tú emitas racionalmente, especialmente de tus emociones. En este video te voy a enseñar cinco preguntas que te vas a hacer antes de hacer la petición al universo para que construyas de manera perfecta aquello que quieres pedir, para que sepas comunicarte de manera correcta y verdaderamente con una buena comunicación puedas obtener lo que quieras. Si tú vas por ahí, te montas, vas a un restaurante, por ejemplo, y te sientas y te ponen el menú, la carta delante de ti, y tú dices, señor misionero, tráigame esto que dice aquello que me sabe esto que está caliente. El misionero probablemente no te va a traer nada porque no sabe qué es lo que le estás pidiendo. Si te montas en un taxi y le dices al conductor, al chofer del taxi, por favor, lleven para un lugar que está más allá del otro lado que es a la izquierda, pues simplemente no vas a ver para dónde llevarte. Igual pasa con muchas personas pidiendo el universo. Piden de una manera tan genérica y tan abstracta que jamás se le va a poder cumplir porque jamás van a poder conectar con las energías exactas y precisas para lograrlo. Aprende inmediatamente cuáles son las cinco preguntas, aprende la respuesta, o te voy a explicar cómo debes responder para que después hagas tu petición como debe ser. Te habla Che G. Sibel. Es un gusto tenerte por acá. Un placer que seas parte de esta comunidad de Amigos Amigas Prósperas. Si eres un amigo próspero, que estoy seguro. Estoy seguro porque estás viendo un contenido de esta comunidad, pero aún no perteneces a la comunidad, pues entonces simplemente tienes que suscribirte, clicar en la campanita, en la palabrita de todos, para que te unas a esta gran comunidad de casi 650.000 Amigos Prósperos y creciendo a diario. ¿Por qué? Porque muchas personas están diciendo que están cambiando su vida. Me lo dicen por privado, lo escriben en los comentarios de los videos, o lo escriben por otras redes sociales, se comunican conmigo por otras redes sociales. Quieres ser tú una persona como muchos otros que están acá, y si eres uno de los que ya eres parte de esta comunidad, pues gracias por estar aquí. Pero si no eres parte, quieres ser parte de esta comunidad y ser una de las personas que escriben comentarios, suscríbete, clica en la campanita y en la palabrita de todos. Comenzamos a revisar esto. Te estoy diciendo que vamos a basarnos en cinco preguntas. Cuando tú tienes la respuesta a estas cinco preguntas, vas a saber cómo estructurar tu petición, cómo hacer una petición correcta al universo para que te puedas conectar con esa vibración de atracción, con ese poder que tú tienes, que eres un creador, que lo tienes, es innato. El poder no lo tienes que adquirir, el poder ya lo tienes. Lo que tienes que adquirir son las técnicas del aprendizaje necesario para que ese poder te funcione, ¿ok? O sea, por ejemplo, tú puedes ser un gran corredor, puedes correr muy rápido, pero si no te entrenas de manera adecuada, probablemente nunca puedes ganar una competencia de carrera en una olimpiada. Es importante no tener la capacidad, que ya la tienes y todos los humanos la tenemos y todos somos seres creadores y tú eres un ser creador y no lo dudes jamás. Una cosa es tener la capacidad y otra cosa es no saber cómo usarla. Hay que aprender a usarla, hay que entender cómo usarla para que esta capacidad verdaderamente le podamos sacar el provecho que requerimos. Entonces, dicho esto, vamos a conocer las preguntas. ¿Te parece? Conozcámoslas inmediatamente. La primera pregunta sería, ¿qué quieres? Y quizás me lo has oído en otro video porque es una de las bases fundamentales y muchas personas se equivocan en esto. ¿Qué quieres y qué significa que quieres? Alguien ya en este momento quizás pensó, bueno, yo quiero dinero. No, eso no es lo que puedes querer. O sea, el querer es tener bien claro qué quieres. ¿Qué significa dinero para ti? Porque querer dinero es que te lleguen mañana cinco monedas más de las que tienes hoy. Y eso es dinero. Entonces, quieres dinero, tomas cinco moneditas más. Pero probablemente eso no es lo que tú quieres. Tú no quieres cinco moneditas más, tú quieres mucho dinero más. Porque necesitas o porque lo requieres o porque quieres sentir esa comodidad, esa libertad, etcétera. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quieres exactamente? Salud. Pero salud. Que defineme que salud para ti. Tener la capacidad de levantarme todas las mañanas de manera extraordinaria, con mucha energía y poder hacer todo lo que tengo que hacer en el día con mucha fuerza y con mucha capacidad. Eso es salud para ti. Pues entonces define tu salud. ¿Qué quieres? Una pareja. Ok, pero ¿cómo quieres la pareja? Porque hay muchas maneras de querer una pareja. Bueno, yo quiero una pareja que me ame, que lo ame, pero que no vivamos juntos y cada quien en su casa. Pues es una forma de definir. O quiero una pareja que compartamos la misma habitación, el mismo hogar y que tengamos hijos. Esa es otra manera de definir pareja. Entonces tienes que tener claro qué quieres. Es importantísimo la definición del qué quieres. Entonces tu primera pregunta que vas a escribir, vas a agarrar una hoja y un papel. Como lo digo en todos los videos, escúchame lo que estoy diciendo. No te pares ahora a hacer nada. Simplemente escuchas. Después te devuelves. Devuelves el video. Lo retrocedes en los botoncitos que están acá en el video. Lo retrocedes, los adelantan, los vas para atrás, los vas para adelante. Y vas copiando exactamente y vas escuchando mejor la referencia y coges nota para que lo hagas bien. Porque si me escuchas simplemente y no te devuelves, normalmente las personas tienden a no hacerlo bien y he aprendido muchísimo. Y la experiencia me ha enseñado muchísimo que la mayoría de las personas se equivocan porque escucharon, pero creyeron que con eso les bastaba y después se equivocaron en dos o tres pasos y nunca se le da. Nunca logran hacer las cosas bien. Si te devuelves, después lo haces con tranquilidad, copias, va a ser muy diferente. Entonces, listo esto, contestaste la pregunta que quieres, la tienes detalladita como te acabo de explicar. La segunda pregunta que debes hacer es, ¿cómo lo quieres? Aquí quiero aclarar algo que es muy importante. El cómo mayormente no es necesario saberlo, porque el universo siempre te va a poner en el camino del cómo. Por eso le digo a muchas personas cuando dicen, no, bueno, sí, yo necesito ganar dinero porque mi situación económica es muy mala, pero no sé cómo. Primero cree que lo estás ganando, cree que el dinero es parte de tu vida, cree que lo lograste y el cómo se va a presentar. ¿Ok? Pero eso no niega la posibilidad de que pongas un cómo cuando preparas tu petición. Pues estamos preparando la petición y ahora le vamos a poner la parte del cómo. Y el cómo sería interesante que tú mismo digas cómo, ¿no? Evitas decirlo con juegos de azar, que eso no te va a traer mucha fortuna y si lo logras, pues te va a traer que probablemente desgracias si no tienes la preparación para recibir ese dinero. Empieza un cómo real, un cómo más humano, más de la creación de ese poder que tú tienes. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Trabajando horas extras? Podría ser. O dedicándome a un emprendimiento que tengo por ahí pensado muchas veces y no lo he hecho. Vendiendo y comprando, pintando porque soy un gran pintor, vendiendo mis cuadros. No sé, ¿cuál es tu cómo? ¿Cómo crees tú que lo podrías lograr? Si es dinero, si es salud, ¿cómo crees que la podrías lograr esa salud? ¿Dejando de hacer esto que estoy haciendo y sé que me está dañando? ¿O agregando esto a mi actividad o a mis hábitos diarios que necesito para mejorarla? ¿O yendo a este tipo de terapia que necesito hacer y no niego a hacer o normalmente falto y pongo una excusa para ir? ¿Cuál es el cómo? Porque aquí es la idea que el universo te ponga en el camino y te lleve, te empuje hacia el logro de su objetivo, esa meta. Puesto este cómo, ya tenemos definido el cómo, ¿verdad? Vamos a la tercera pregunta que debes contestar. Y la tercera pregunta es ¿cuándo? ¿Por qué es importante el cuándo? El cuándo es importante porque al tú poner una fecha, una fecha dentro de la lógica y el sentido común, tú no puedes poner una fecha sin sentido. Tú no puedes decir, mi petición es que quiero ser gobernador de mi ciudad. O sea, sí puedes decir eso. Pero lo que no puedes hacer es lo siguiente. Quiero ser gobernador, cuando te pregunto el cuándo, dentro de tres meses, porque son las elecciones, ya va. Pero ya tú tienes una carrera política, ya tú eres un político, ya tú has paseado calle, ya tú tienes un apoyo partidista. Porque si no tienes nada de eso, en tres meses dudo que en las elecciones vayas a ser presidente. No, perdón, el gobernador. Es importante tener una lógica en el cuándo, ¿no? ¿Para cuándo verdaderamente lo puedes hacer? ¿Para dentro de dos años después que te prepares a hacer el trabajo político, etcétera? Ah, bueno, entonces dentro de dos años es diferente. Entonces esa fecha, dentro de dos años, es tu fecha. Pero vamos a algo más simple. Quiero mejorar un 10% de mis ganancias de dinero mensual. O quiero mejorar mi salud. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo lo quiero? ¿Para dentro de tres meses? A partir de hoy, quiero ganar 10% más o 20% más en lo que gano. Entonces, ¿para qué sirve poner la fecha? O poner un cuándo definido, poner un lapso. Eso va a permitir que el sistema de activación reticular de nuestro cerebro, que es aquella parte de nuestro cerebro que se empiece a enfocar en las cosas, se empiece a enfocar en aquello que quieres lograr. Se empiece a enfocar en buscar la información a las personas en los momentos, las oportunidades, y te las haga ver para que logres ese objetivo. Por eso, el cuándo es importante que lo coloques. Así que colócale una fecha, pero ya te dije con toda la lógica y todo el sentido común. No hagas locuras, no pongas fechas locas porque no se te va a dar, va a venir la decepción y después dices, es que esto no funciona. No, no funcionan las personas, las técnicas siempre funcionan. La siguiente pregunta, ¿cuál sería? ¿Dónde quieres estar cuando tu pedido se haga realidad? Es un trabajo. ¿Dónde quieres estar? ¿Dónde es esa oficina? ¿Dónde la estás viviendo? ¿Cómo es la oficina? ¿En qué edificio? ¿Dónde quieres estar? Define todo eso en tu pensión. Es una casa. ¿Dónde quieres la casa? ¿Cómo es la casa? Dos pisos, un piso, un apartamento. ¿Es qué? ¿Una cabaña? Es lo que quieres. ¿Dónde la quieres ubicada? O sea, ¿quieres dinero exactamente dónde quieres estar cuando obtengas ese dinero? ¿Dónde lo quieres recibir? Estando en que, ah, no, es que yo quiero ganar más dinero porque quiero estar en otro país. Ok, conjuga las dos en una. Las dos peticiones las puedes conjugar en una. Estar en otro país y tener más dinero. Entonces, ¿dónde quiero estar? En tal sitio. El dónde es importante porque le das una realidad física a lo que estás pidiendo el universo. Le estás dando una línea material a lo que estás pidiendo el universo. Lo estás ubicando no solo en el tiempo, sino también en el espacio. Por eso, el dónde es tan importante. La siguiente pregunta que te debes hacer, ¿cuál es? La vital y la más importante de todas porque es la que te va a crear emocionalmente todo lo que necesitas crear. ¿Y cuál es esa pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué lo quieres? ¿Por qué quieres ganar más dinero? Pero ojo, no me digas, no me hables de necesidades. ¿Por qué quieres más salud? No me hables de necesidades. ¿Por qué quieres una relación, un amor? No me hables de necesidades. Habla de emociones cuando respondas a esa pregunta. Porque el universo no entiende de necesidades. Si tú le manifiestas necesidades es, ¿por qué necesito dinero? Porque no tengo para nada. El universo te va a dar necesidad. Porque es lo que le estás diciendo. Necesito dinero. Toma imágenes y toma experiencia y toma situaciones que te van a hacer ver que necesitas dinero. Porque es lo que estás diciendo. Pero no hables de necesidades. Necesito curarme. No, no hables de necesidades. Necesito estar acompañado porque tú me sol. No hables de necesidades. Habla de emociones. ¿Por qué quieres dinero? Para sentirme libre, para sentirme tranquilo, para sentirme cómodo. ¿Por qué quieres amor? Para sentirme acompañado, para sentirme feliz. ¿Para qué quieres salud? Para tener fuerza, para hacer lo que más quiero, para tener energía. El por qué emocional. ¿Por qué es tan necesario el por qué emocional? Por una razón simple. Porque lo dije hace un ratico. Porque es la emoción lo que nos va a conectar con esa alta vibración, con esa alta frecuencia. Es la que nos va a permitir atraer hacia nuestra vida lo que queremos. Entonces, responder el por qué es vital e importantísimo para que esto funcione. Así que define bien el por qué, pero siempre basado en emociones, no en necesidades. Los por qué basados en necesidades nunca se te dan. Y ahorita quizás estás pensando, wow, ahora sí me estoy dando cuenta porque a mí no me funciona. Dime en comentarios si no te está pasando en este momento. ¿Por qué a mí no me ha funcionado esto? Porque yo no he enfocado estas peticiones de la manera correcta. Dime en comentarios si no está sucediendo así. Pues entonces, listo esto. Ya tienes cinco respuestas que puedes unificar en tu petición. Entonces vamos a crear la petición. Primero, ¿qué quieres? Quiero ganarme 50% más dinero. Me lo quiero ganar realizando un emprendimiento que he tenido en mente durante años que trata de tal, tal, tal cosa. Este emprendimiento lo voy a realizar o me lo quiero ganar en un trabajo nuevo que quiero obtener en tal lugar y en tal cargo. Ubica exactamente cómo te lo quieres ganar y el lugar a donde lo quieres ganar. Esto lo estoy realizando dentro de tres meses, dentro de dos meses, ya te dije, la fecha lógica que tenga sentido común para ti. ¿Y por qué lo quiero? Porque quiero mayor comodidad, mayor tranquilidad, quiero libertad económica, etcétera. Si es de salud, pues exactamente eso es lo mismo. Quiero mejorar totalmente mi salud y sentirme cada día más fuerte. Por ello, voy a empezar a hacer ciertas rutinas y ciertas terapias para mejorar totalmente y cambiar mi alimentación. Todo esto lo voy a disfrutar de manera extraordinaria y voy a poder salir con mis hijos, mis nietos, mis hermanos, mis primos, lo que sea. Y voy a disfrutar de la vida con todos ellos y mis amigos. Ya hablamos el cuándo. ¿Por qué? Porque quiero sentirme vivo, quiero sentirme que existo, quiero disfrutar del mundo y de la vida. Ya hablamos el por qué. Y así vas agregando las respuestas a la pregunta. Entonces, cuando pides la respuesta a las preguntas y la respuesta la vas agregando a tu petición. O sea, redondeas tu petición, la haces completa. No importa que sea 5, 10, 20, 40 palabras, pero que esté completita, bien contadita. De ahí en adelante puedes empezar a pedir leyendo esa petición y sintiéndola emocionalmente. Porque la última respuesta, la del por qué, es la que te va a dar la emoción suficiente para conectarte. Fácil. Probablemente ahí te estabas equivocando. Porque no estabas pidiendo de manera correcta. Y por eso tanto fracaso. Y eso permite que haya mucha gente incrédula y que no son de mentes limitadas. Que sigan pensando que esto no existe, que esto es falsidad y que se está engañando y manipulando a la gente. Por supuesto, hay mucha gente que se está equivocando porque no sabe hacer las cosas bien. Las quieren hacer a la patada, rapidito, quiero todo ya, vengamos para allá, corriente, patada, y nunca sucede. Nunca va a suceder. Las cosas bien hechas, bien aprendidas, bien aplicadas dan resultados. Escribe en comentarios. Defino claro y recibo seguro. Defino claro y recibo seguro. Claridad y seguridad. Lo hago de manera clara, lo recibo de manera segura. Como amigo próspero, amiga próspera, que eres de esta comunidad, escribe un comentario. Manifiesta que eres un amigo próspero. Escribe en comentarios. Manifiesta que eres una amiga próspera que pertenece a esta comunidad. O sea, escribe en comentarios. Defino claro y recibo seguro. Escríbes un comentario. Participa. Hazte sentir. Grítale al mundo, soy un amigo próspero, una amiga próspera. O escribe algo que tú quieras. No tienes que escribir esto. Es simplemente una ayuda si no se te ocurre que escribir. Pero en cada vez que haya un aprendizaje de esto y sabes que eres un amigo próspero, una amiga próspera, escribe en comentarios lo que tú quieras o lo que yo te digo que haga, que escriba para ayudarte. Comparte este video, compártelo por las redes sociales, compártelo por WhatsApp. Estoy seguro que conoces muchísimas personas que no se les da lo que desean. Y probablemente su error está acá, en cómo se están comunicando con el universo. Pues enséñale a que corrijan ese error para que les empiece a ir mejor en la materialización de aquello que están pidiendo. Si este tipo de contenido te gusta, te están llamando la atención, para permitirme a mí saber que te gusta y que te están ayudando, necesito saberlo. Y la mejor manera de saberlo para crearte más contenido parecido, para que sigas aprendiendo mucho más y definitivamente cambias tu vida a mejor cada día, es dándole un dedito arriba, un me gusta a este video. Si lo haces, estadísticamente yo reviso y sé que me está gustando el contenido y te creo más contenido semejante para que aprendas mucho más y nunca pares tu crecimiento personal y tu crecimiento espiritual. Mis redes sociales, arroba hgcibelecoach en Instagram, hgcibele en TikTok y hgcibele.escriptor en Facebook. Muchísima gente por esas redes sociales, te espero por allá porque hay diferente contenido, pero siempre para tu desarrollo personal y tu crecimiento espiritual. Amigo próspero, amiga próspera, cinco respuestas que te van a cambiar totalmente tu forma de conectar tu vibración con el universo, es decir, tu forma de comunicarte con el universo, tu forma de pedir. Y te va a garantizar mucho más que se te haga realidad aquello que estás esperando en tu vida. Un abrazo de prosperidad.